¿Por qué revisar una canción que está hecha hace 30 o 40 años y pensar que es que tú piensas así? Oiga, que estamos hablando de una canción de humor, que es un chiste. Es todo tan surrealista, es tan estúpido que yo tenga que explicar esto, ¿sabes? Y que la gente no entienda... Y además muchas veces, ¿no? Porque creo que se lo preguntan ahora a menudo, ¿no? Claro, o sea, es tan absurdo que la gente no entienda que es una broma con música. Sufre Mamón, en este caso, ¿no? Que alguna vez me han tocado las narices con esto, ¿no? Es una broma, joder. Yo no voy a echarle polvo pica-pica a nadie, ni voy a quemarle el coche, ni nada de eso. Es simplemente un personaje, es un actor.